Primer trasplante de intestino del mundo en el Hospital La Paz. El Hospital Universitario de La Paz de Madrid ha realizado el primer trasplante de intestino tras donación en asistología del mundo. La paciente que lo ha recibido es una niña de 13 meses llamada Emma que ya ha sido dada de alta y se encuentra en perfecto estado en su casa. Esther Ramos Boluda, jefa de la unidad de rehabilitación y trasplante intestinal del Hospital Universitario de La Paz, ha explicado que la paciente tenía un fracaso intestinal que le impedía absorber alimentos junto con un síndrome de intestino corto debido a una enfermedad congénita. Hasta entonces se alimentaba por vía parenteral que le acabó derivando en problemas hepáticos y diversas complicaciones. La Paz es líder en trasplantes en niños de los más de 3.000 trasplantes de órganos que se han realizado en el hospital. Alrededor de 1.700 han sido a niños. La Paz es líder en el hospital. Alrededor de 1.700 han sido a niños de la